En el video pasado ya te conté la primera parte de la historia de Bane, uno de los villanos más peligrosos de Batman. Si no lo has visto, te recomiendo que lo hagas antes de ver este video. Ahora ha llegado el momento de conocer la versión de este personaje que vimos después del reinicio de los nuevos 52, así como también sus poderes y habilidades. Como siempre, si te gusta mi contenido, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ningún video. Ahora sí, continuemos con la última parte de esta historia. Tras el reinicio de los nuevos 52, la historia de Bane tuvo algunos cambios menores, pero en términos generales es muy parecida a la que ya te conté. Al igual que en su historia original, Bane fue obligado desde su nacimiento a cumplir con la sentencia de su padre, Edmund Dorrance, en la prisión de Peñadura luego de que él escapara. Aunque esta vez su madre no murió de cansancio, sino que fue brutalmente asesinada por uno de los prisioneros. Tras la muerte de su madre, Bane fue enviado a una celda de confinamiento en solitario, con la esperanza de que muriera y así ya no tuvieran que cuidar de él. Para bien o para mal, él aprovechó sus años aquí para entrenar su cuerpo y mente hasta llegar a los límites de las capacidades humanas. Al ser liberado del confinamiento en solitario siendo ya un adulto, Bane se convirtió rápidamente en el rey de Peñadura y se hizo de un pequeño pero leal grupo de secuaces, quienes terminarían trabajando juntos para escapar. Tras esto, no sabemos exactamente qué fue lo que pasó, pero muy seguramente sus primeros enfrentamientos contra Batman fueron bastante similares a los que vimos en la primera parte de su historia, incluyendo el icónico momento en el que le rompió la espalda a Batman. Aún así, Bruce eventualmente se recuperó de sus heridas y retomó el manto del murciélago, mientras que Bane se convirtió en uno de sus enemigos más peligrosos. Entre sus muchos enfrentamientos, destaca uno en el que Bane hizo equipo con el espantapájaros y una nueva villana llamada White Rabbit. En esta ocasión, combinó la toxina del miedo del espantapájaros con el esteroide Venom, creando una sustancia capaz de aumentar la fuerza de las personas, al mismo tiempo que les impedía sentir miedo. Como parte de su plan, Bane hizo que White Rabbit suministrara esta nueva sustancia a varios pacientes de Arkham, provocando que perdieran el control y escaparan del asilo. Tras investigar lo sucedido junto con la ayuda de Flash, Batman comenzó a buscar un antídoto para este nuevo Venom, aunque por desgracia, Flash se infectó y no tuvo otra opción más que comenzar a correr por todo el mundo para evitar que su cuerpo absorbiera el esteroide. Afortunadamente, Batman no tardó mucho en encontrar un antídoto y una vez que lo tuvo listo, viajó hasta el laboratorio de Bane, donde tuvo un brutal enfrentamiento con el villano, quien también estaba usando este nuevo Venom, el cual lo volvía aún más fuerte y peligroso que antes. Después de una larga y muy difícil pelea, parecía que Bane iba a acabar con la vida de Batman, hasta que en el último momento Flash apareció y usando su super velocidad logró administrarle el antídoto a Bane, cancelando los efectos del Venom casi inmediatamente y dejando a este villano fuera de combate. Tras su derrota, Bane fue rescatado por un hombre llamado Sebastian Clark, quien le dijo que su verdadero enemigo no era Batman, sino una organización secreta llamada la Corte de los Búhos, y si quería tomar el control de Ciudad Gótica, primero tendría que encargarse de esta organización. Resulta que Sebastian en el pasado había tenido el título de gran maestro de la Corte de los Búhos, pero tras ser exiliado, él había jurado vengarse de esta organización y ahora, con la ayuda de Bane, finalmente podría lograrlo. Para su mala suerte, la corte envió a uno de sus mejores agentes llamado Calvin Rose, más conocido como Talon, para detener a Bane. A pesar de sus esfuerzos, Bane no pudo evitar que Talon frustrara sus planes, demostrando ser más astuto al eliminar a sus hombres y escapar de la isla sin que Bane pudiera hacer algo. De cualquier manera, Bane pronto encontró una nueva forma de apoderarse de Ciudad Gótica, cuando un grupo de supervillanos llamado el Sindicato del Crimen, provenientes de otro universo, llegó a la tierra principal de DC Comics. Bane aprovechó el caos que se desató para tomar la ciudad para sí mismo. Para lograrlo, formó su propio ejército con los prisioneros de la penitenciaría de Blackgate, quienes ahora debían enfrentarse al espantapájaros y a su ejército de pacientes de Arkham, en un evento conocido como la Guerra de Arkham. Sabiendo que los pacientes de Arkham le temían a Batman más que a cualquier otra cosa, Bane decidió crear su propio batitraje para infundir terror en ellos. Cabe mencionar que si bien el objetivo de Bane era tomar control de la ciudad. A diferencia del espantapájaros, él se preocupaba por el bienestar de los ciudadanos, a quienes comenzó a reclutar en su ejército a cambio de ofrecerles protección de los supervillanos de Arkham. Aun cuando el ejército del espantapájaros había recibido dosis de Venom para aumentar su fuerza, Bane se las arregló para derrotarlos a todos, convirtiéndose así en el ganador de la Guerra de Arkham y de alguna manera trayendo paz a la ciudad. Sin embargo, una vez que el Sindicato del crimen fue derrotado, Batman regresó a Ciudad Gótica para enfrentarse a Bane, dejándolo fuera de combate después de una aparatosa pelea. Un par de años más tarde, Bane escapó nuevamente de Arkham luego de que el asilo fuera destruido por el diácono Blackfire, como parte de un ritual mágico que salió mal. Tras su escape, formó alianzas con varios otros villanos como Poison Ivy y el espantapájaros, en busca de que lo ayudaran a mejorar la fórmula del Venom para hacerse aún más fuerte. Para su mala suerte, estos villanos no solo no lo ayudaron, sino que Batman una vez más arruinó sus planes de conquistar Ciudad Gótica. Como dato curioso, poco después de esto, durante la historia llamada Batman Endgame, Bane y algunos otros villanos se unieron para ayudar a la Batifamilia a proteger la ciudad, mientras Batman se enfrentaba con el Joker, demostrando que a pesar de su rivalidad con el Caballero de la Noche, Bane aún se preocupa hasta cierto punto por Ciudad Gótica. Continuando con su historia, tras las aparentes muertes de Batman y el Joker al final de Batman Endgame, Bane abandonó Ciudad Gótica y regresó a Santa Prisca con la intención de conquistar la prisión de Peñadura. Lamentablemente al llegar, Bane descubrió que la isla había sido invadida por la Orden de San Dumas, una organización religiosa y militar que buscaba imponer lo que ellos consideraban justicia divina en el mundo. Al ver esto, Bane se dio cuenta de que debía eliminar a esta organización para poder reclamar la isla para sí mismo. Poco después de comenzar su cruzada contra la Orden, recibió la ayuda de Red Hood y Red Robin, quienes estaban investigando una red de tráfico humano controlada por esta misma organización. Eventualmente, Bane logró echar a la Orden de San Dumas de Santa Prisca, tomando así el control total de la isla. Vale la pena mencionar que tras conquistar Santa Prisca, Bane se dio cuenta de que su meta de apoderarse de Ciudad Gótica no era lo suficientemente ambiciosa, por lo que ahora él buscaba extender su imperio criminal por todo el mundo. Tras esto, llegamos a la etapa de DC Revert, donde seguimos la historia de Bane como el nuevo gobernante de Santa Prisca. Además, descubrimos que ahora estaba intentando superar su adicción al Venom, con el propósito de demostrarle a sus enemigos que no dependía de esta droga. Para lograrlo, secuestró al villano Psycho Pirate con la intención de usar sus poderes de manipulación emocional y así facilitarle dejar su adicción. Convenientemente, durante esta temporada, Batman también necesitaba a Psycho Pirate para que ayudara a la justiciera Gotham Girl. Y ya que Bane no iba a entregarlo sin pelear, Batman formó su propio escuadrón suicida, compuesto por pacientes del asilo Arkham, para infiltrarse en Santa Prisca, derrotar a Bane y secuestrar a Psycho Pirate. Como era de esperarse, Bane y sus hombres hicieron todo lo posible por detener a Batman y su equipo, pero después de una serie de brutales enfrentamientos en Peñadura, Bane fue derrotado y Catwoman, bajo las órdenes de Batman, le rompió la espalda de una patada. Al ver cómo Batman y su escuadrón suicida escapaban de Santa Prisca sin que él pudiera hacer nada, Bane recayó en su adicción al Venom y comenzó a planear su venganza contra el Caballero de la Noche. Poco después, Bane y sus secuaces viajaron nuevamente a Ciudad Gótica, en donde rápidamente comenzaron a atacar a los aliados de Batman, incluso derrotando y dejando colgados del cuello a Nightwing, Red Hood y Damian Wayne dentro de la baticueva con un mensaje que decía, yo soy Bane. Afortunadamente, de alguna manera que nunca se explicó, estos tres héroes lograron sobrevivir, aunque Batman les prohibió ayudarlo en su lucha contra este villano. Sin embargo, Bane de todos modos logró capturar a varios aliados de Batman para usarlos como rehenes. Esto llevó al Caballero de la Noche a enfrentarse directamente con Bane, en una sangrienta pelea que terminó perdiendo. Por suerte, Batman siempre tiene un plan, y en esta ocasión era distraer a Bane, mientras Catwoman liberaba a los rehenes y dejaba fuera de combate a sus secuaces. Aún así, Batman quedó tan herido que tuvo que esconderse dentro del asilo, mientras Bane se abría paso derrotando uno por uno a todos los supervillanos del lugar. Después de horas de combate, Bane tuvo su revancha con Batman, y aunque este héroe estaba agotado y parecía que iba a perder, en el último momento el Caballero de la Noche logró vencer a su antiguo enemigo, dejándolo inconsciente. Tras su derrota, Bane sufrió un aparente colapso mental y fue sedado e internado en el asilo Arkham, donde permaneció durante varios meses. Aunque pronto se nos reveló que, en realidad, Bane solo estaba fingiendo. Durante todo este tiempo, había estado trabajando desde las sombras para apoderarse de la ciudad y, más importante aún, para quebrar emocional y psicológicamente a Batman. Entre todas las cosas que hizo destaca el haber manipulado a Holly Robinson, una amiga cercana de Catwoman, para que convenciera a Selina de no casarse con Bruce, bajo el pretexto de que si lo hacía, él perdería su motivación para ser Batman, lo que dejaría a Ciudad Gótica sin su protector. Como te puedes imaginar, la cancelación de su boda con Selina Kyle dejó a Bruce emocionalmente devastado y vulnerable, lo cual era justo lo que Bane buscaba. Por si esto no fuera lo suficientemente malo, también descubrimos que este villano ahora tenía un nuevo aliado, Thomas Wayne, el padre de Bruce, proveniente de la línea temporal de Flashpoint, donde Thomas se convirtió en Batman tras la muerte de su hijo. Resulta que, poco antes de que el Flashpoint fuera borrado de la existencia, Thomas Wayne fue salvado por Reverse Flash y traído al universo principal de DC Comics. Como parte de su plan, Bane secuestró a Bruce y lo encerró en el asilo Arkham, donde lo conectó a una máquina que lo hacía vivir sus peores pesadillas. Al principio, Bruce no notó nada extraño, pero eventualmente se dio cuenta de lo que estaba sucediendo y logró escapar de la máquina. Al despertar, Bruce se encontró dentro del asilo Arkham, por lo que tuvo que huir enfrentándose a una horda de sus antiguos enemigos, quienes ahora trabajaban para Bane. Una vez fuera del asilo, Bruce estaba física y mentalmente agotado, por lo que llamó a todos los miembros de la Batifamilia para informarle sobre la situación. Por desgracia, al verlo en ese estado, la mayoría decidió no creerle y en su lugar pensaron que Bruce estaba sufriendo un colapso mental después de todo lo que había vivido en los últimos meses. Al ver que ya no contaba con el apoyo de la Batifamilia, Bruce se enfrentó solo a Bane, pero, como era de esperarse, terminó siendo vencido debido a su agotamiento físico y mental. Para empeorar las cosas, tras su derrota, Thomas Wayne llevó a Bruce fuera del país en un intento por convencerlo de abandonar el manto de Batman, mientras Bane y su ejército de villanos tomaban el control total de la ciudad. En cuestión de días, Ciudad Gótica quedó bajo el control de Bane, quien no solo liberó a los villanos de Arkham, sino que también los puso a cargo de hacer cumplir sus reglas, como si fueran oficiales de policía. No está de más mencionar que tras dejar a Bruce abandonado en algún lugar inhóspito del planeta, Thomas Wayne regresó a Ciudad Gótica para retomar sus actividades como Batman, esta vez acompañado por la justiciera Gotham Girl, quien ahora era la Robin de este Batman. En cuanto al resto de la Batifamilia, ninguno de ellos podía intervenir, ya que Bane había tomado a Alfred como rehen y amenazado con romperle el cuello si alguno de sus miembros era visto en la ciudad. Por otro lado, los demás héroes del universo DC tampoco podían actuar debido a órdenes del gobierno de los Estados Unidos, que no quería agravar la situación. Además, si alguno desobedecía, Bane tenía bajo su control a Gotham Girl, quien podía enfrentarse sin problemas a héroes tan poderosos como Superman. Aún así, Damian Wayne no estaba dispuesto a quedarse de brazos cruzados, así que decidió entrar a la ciudad para enfrentar a Bane por su cuenta. Por desgracia, Damian subestimó a Thomas Wayne, quien terminó derrotándolo en combate y tomándolo como rehen. Tristemente, cuando Damian recuperó el conocimiento, se encontró cara a cara con Bane, quien no dudó en cumplir su amenaza y rompió el cuello de Alfred frente a él. Después de la muerte de Alfred, Damian no pudo evitar sentirse culpable, además sabía que él sería el siguiente en morir si algún héroe intentaba entrar a la ciudad. Por fortuna, mientras todo esto sucedía, Bruce, con la ayuda de Catwoman, ya se había recuperado de sus heridas y estaba listo para regresar a Ciudad Gótica y detener de una vez por todas a Bane. Al regresar a la ciudad, Batman y Catwoman rápidamente se encargaron de neutralizar a varios de los villanos que patrullaban las calles, mientras que el resto de la Batifamilia se ocupaba de rescatar a Damian. Pronto, Bruce y Selina llegaron a este lugar donde se encontraba Bane y juntos lograron vencer al villano en combate. Sin embargo, cuando Bruce estaba a punto de romperle la espalda, Thomas Wayne reapareció y le disparó, dejándolo herido pero con vida. Con la ayuda de los poderes de Psycho Pirate, Thomas Wayne intentó una vez más convencer a Bruce de abandonar el manto de Batman y buscar la felicidad, ahora que Bane había sido derrotado. Pero Bruce se mantuvo firme y le dejó en claro a Thomas que él podía ser feliz, tener una familia y seguir siendo Batman. Tras esto, Bruce noqueó a Thomas Wayne de un solo golpe y tanto él como Bane y los demás villanos fueron enviados al asilo Arkham. Como dato curioso, una vez encerrados, Bane se vengó de Thomas rompiéndole la espalda, tal como lo había hecho años atrás con Batman. Poco después de esta derrota, el Joker visitó a Bane en Arkham para burlarse de él y hacerle saber lo enojado que estaba por haber desperdiciado la muerte de Alfred de esa manera. Según el Joker, si Alfred iba a morir, debía ser frente a Batman para causar un mayor impacto emocional. Tras decirle esto, le dejó en claro que él siempre sería el mayor enemigo de Batman. Ya para terminar durante la etapa de Infinite Frontier, fuimos testigos de cómo el asilo Arkham fue atacado y llenado con un gas venenoso similar al gas del Joker, lo que colocó a este villano como el principal sospechoso. Este ataque fue conocido como el A-Day o el The Arkham, ya que el gas provocó la muerte de una gran cantidad de internos, muchos de los cuales eran villanos conocidos de Batman, así como de casi todo el personal del asilo. Aunque en un principio parecía que Bane había fallecido durante el ataque e incluso llegamos a verlo convertido en un zombie y obligado a formar parte del equipo Task Force Z, también conocido como el Escuadrón Suicida Zombie, con el paso del tiempo descubrimos que este supuesto Bane era en realidad Henry Clover Jr., conocido por haber sido el justiciero Gotham, mientras que el verdadero Bane había usado el cuerpo de Henry para fingir su muerte durante el ataque a Arkham. Mientras tanto, Bane se mantuvo oculto, planeando su próximo movimiento desde la isla Dinosaurio, un lugar donde, como su nombre indica, todavía hay dinosaurios vivos. Aunque Bane logró engañar a Batman y a la batifamilia con su aparente muerte, hace apenas unos meses, Bruce y su hijo Damian descubrieron la ubicación de Bane y su hija Vengeance en esta isla. Cabe aclarar que Vengeance es en realidad un clon femenino de Bane, aunque él la considera su hija. Déjame saber en los comentarios si quieres conocer más sobre ella. Después de esto, Batman y Robin viajaron a la isla Dinosaurio para enfrentar a Bane. Al llegar, descubrieron que estos villanos habían hecho equipo con el culto de la cobra para crear una nueva versión del Venom mucho más potente. Sin embargo, esta variante del Venom provocaba una ira intensa, por lo que incluso Bane la consideró demasiado peligrosa e intentó destruirla. Tras la llegada del dúo dinámico, héroes y villanos se vieron obligados a dejar de lado sus diferencias y unieron fuerzas para destruir esta nueva variante del Venom y, de paso, derrotar a los soldados del culto de la cobra. Durante esta aventura, vimos a Damian Wayne tener la oportunidad de acabar con Bane y vengarse por la muerte de Alfred, sin embargo, en el último momento decidió perdonarle la vida para demostrarle que él ya no era un asesino. Después de luchar juntos y derrotar al culto de la cobra, Batman y Robin permitieron que Bane y Vengeance se marcharan como muestra de agradecimiento por su ayuda, aunque es muy probable que se vuelvan a enfrentar en el futuro cercano. Ahora es momento de conocer sus poderes y habilidades. Como ya vimos, Bane estuvo entrenando prácticamente desde que era un niño para llevar tanto su cuerpo como su mente al límite de las capacidades humanas. Aunque no lo parezca a simple vista, Bane es un genio. A pesar de no haber recibido educación formal, durante su tiempo en prisión aprendió por su cuenta a leer y escribir, además de adquirir conocimientos en matemáticas, ciencias, historia, geografía y medicina, convirtiéndose en un experto en todas estas áreas. Bane también es políglota y puede hablar fluidamente al menos 10 idiomas, además de algunas lenguas muertas o poco conocidas. Entre los idiomas que domina se encuentran el español, inglés, francés, alemán y mandarín, entre varios más. Adicionalmente, Bane también cuenta con una memoria fotográfica que le permite retener información fácilmente. Esto le ha permitido convertirse en un gran estratega y experto en diferentes disciplinas, como escapismo, lucha con espadas, meditación, además de dominar múltiples artes marciales. De hecho, Bane ha llegado a crear su propio estilo de pelea. Todo esto lo convierte en una amenaza, incluso para algunos personajes con superpoderes, y es importante destacar que todas estas habilidades las posee sin necesidad del esteroide Venom. Como puedes ver, Bane es un enemigo formidable. Sin embargo, al utilizar el Venom, él puede aumentar aún más todas sus habilidades físicas. Cuando usa este esteroide, su fuerza aumenta considerablemente, permitiéndole levantar hasta dos toneladas con relativa facilidad. También se vuelve más resistente, siendo capaz de soportar impactos de bala e incluso algunas explosiones. Por si fuera poco, su velocidad y reflejos también mejoran, alcanzando el nivel de un atleta olímpico. Por último, el Venom acelera su capacidad de curación, permitiéndole sanar rápidamente de las heridas y seguir peleando durante horas sin agotarse. En casos extremos, como cuando sufre heridas que serían mortales para un humano común, Bane puede aumentar su dosis de Venom para forzar su cuerpo a curarse, o al menos mantenerse con vida. Aún así, como ya viste en el video, el Venom es altamente adictivo, y Bane necesita un suministro constante para mantener su fuerza y evitar los síntomas de abstinencia. Por lo cual, es comprensible que Bane haya intentado abandonar el uso de Venom en varias ocasiones a lo largo de su paso por los cómics, teniendo mayor o menor éxito en diferentes épocas. Bane es uno de los enemigos más peligrosos y despiadados del Caballero de la Noche, y siempre será recordado como el hombre que rompió al murciélago. Déjame saber en los comentarios si ya conocías la historia de Bane. Espero te haya gustado mucho este video, si fue así no olvides darle me gusta y suscribirte para conocer las historias de origen de tus personajes favoritos. Nos vemos en la próxima.